Un día como hoy, pero de 1969, dejó de existir otro de los primeros actores pertenecientes a la dinastía Soler que fue figura primordial del cine mexicano de la época de oro de origen saltillense. Y es que si bien hasta los que poco o nada saben de cine saben que hubo un actor que fue suficientemente importante en su oficio como para que el teatro de la ciudad a lleve su nombre como... Sucede con Fernando Soler, considerado por mérito propio como la figura paterna del cine mexicano, Andrés Díaz Pavia, el nombre real del también primer actor Soler nacido en nuestra ciudad capital el 18 de noviembre de 1898. Si bien fue dos años menor en edad que su hermano Fernando tiene un nivel equiparable a él en el sentido de que él pudiera ser considerado por sus propios méritos en el oficio como el padrino representativo de nuestra cinematografía de oro. Para muestras basta un botón, o varios puesto que si Fernando Soler ganó el único premio Ariel al mejor actor de toda su filmografía por interpretar al padre machista, parrandero y golpeador Cruz Treviño Martínez de la Garza en el clásico No desearás la mujer de tu hijo, Ismael Rodríguez, 1951, desde la primera película de la serie que fue, La oveja negra, de 1947, Andrés fue laureano, el tío y padrino de Pedro Infante en la dupla de películas teniendo por la segunda su respectiva nominación al Ariel en su caso a la mejor coactuación masculina de 1951, de un total de cuatro nominaciones al galardón que tuvo en toda su filmografía. Pero eso no fue todo. De entre los casi 200 títulos que conforma en su totalidad su filmografía, casi el doble de los de Fernando que tiene poco más de 100, Andrés Soler fue también, adopadrino, de, Tintán, en, El Ceniciento, Gilberto Martínez Solares, 1952, compadre, y progenitor de Jorge Negrete y Pedro Armendariz en, los tres alegres compadres, Julián Soler, 1952, suegro de Cantinflas y padre de Miroslava en, a volar joven, Miguel M. Delgado, 1947, padre de Silvia Pinal en, un rincón cerca del cielo, Rogelio A. González, 1952. Eso sin contar que junto al también coahuilense Julio Aldama formó parte del elenco del clásico, Tlayucan, la tercera película de nuestra industria en la historia en ser nominada al Oscar a la mejor película extranjera en 1962, la penúltima película de la filmografía de Andrés Soler, ¿Por qué nací mujer?, dirigido otra vez por el regiomontano Rogelio A. González, de 1968, es el esposo misógino y fregón de toda una del personaje de la abuela de México, Sara García, como nuestro ilustre cronista de la ciudad, Armando Fuentes Aguirre, Catón, se refirió a la actriz. En su intervención del martes pasado dentro de un homenaje al primer actor José Elías Moreno que se llevó a cabo en la Casa Purcell y en el marco del Festival Internacional de Cultura Saltillo 441. Al morir el personaje de Andrés Soler, Sara García sube a un avión y deja a todos sus hijos con sus propias broncas esperando una herencia patriarcal. Vaya esta columna con dedicatoria para el señor Catón, quien no solo omitió mencionar a Andrés Soler sino también su origen saltillense durante su participación en el mencionado homenaje, ya que si bien si mencionó a Fernando y la dinastía de los Soler así como a primeros actores como Carlos López Moctezuma o Julio Villarreal antes de desembocar en José Elías Moreno, sin lugar a dudas don Andrés se sitúa al nivel de cualquiera de ellos, siendo así un meritorio orgullo de Saltillo. Comentarios a alfredogalindo arroba hotmail punto com twitter arroba alfredogalindo